Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Nos encontramos ahora en el Girón Ayacucho, en el centro de Lima. Acompáñenme en este recorrido, conociendo parte de esta zona, en la cual estamos yendo justamente rumbo al mercado central. En esta zona hay ópticas y venden también ropa, en la galería central, venden todo tipo de ropa para bebés, ropa de damas, ropa para caballeros. Aquí hay una, en el ente, aquí hay un restaurante. Aquí hay un restaurante, estamos yendo en dirección, para ubicarnos estamos yendo en dirección hacia la avenida Nicolás de Pierola. Al lado derecho está la avenida Bancai, y por esta zona, bueno, acá venden también lentes. Vamos a seguir recorriendo, está el mercado central, y vamos por esta parte. Este es el Girón Guayaga. Este es el Girón Guayaga. Estamos en la cuadra 6 del Girón Guayaga. Vamos en dirección frente, seguimos, y vamos ya a Girón Paruro también, que va en forma paralela. Es Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla. Aquí hay una galería, galería Santa Felicita, confeccionistas. Bueno, acá hay lanas, acá hay bastante tipo de piedritas, que puedes confeccionar ahí tus collares, adornos. Todo tipo ahí, venden lanas, hay zapaterías, venden ropa de ballet también. Acá venden más ropa, ropa para niños, sobre todo. Qué bonito. Polos. Acá venden todo para lo que es costuras, todo lo que es cojines para muebles. Agua, así está ahí, por favor, agua. Seguimos. Ya se siente el ambiente navideño, ven acá venden, este es un restaurante, caldo de gallina, cevichería, arras con pato también. Ya está el ambiente navideño, como pueden ver. Acá ya, Feliz Navidad. Ya están los adornos navideños. Acá también, ven los peluches. ¿Cuál es tu preferido? Acá también va una galería. Y cambian dólares. ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál es tu preferido? Ven, ven, ven. ¿Cuál es tu preferido? Ven, 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 ven. Aquí hay un banco. BCP. Están haciendo falta para ingresar. Bueno, esta calle está cerrada para los autos. Hijo y naranja. Estamos en el Jirón andahuasco. Guaylas, Girón anda guaylas. Acá venden anticuchos. Vamos a llegar hasta el cruce con Girón. Ucayali. Ahora venden jugo de naranja. Pura de toronja. Agua, boleto, agua, agua. El examen a la San Marcos. Acá venden juguetes, muñecos, de todas tus series favoritas. Acá venden de todo, un montón de juguetes, de todas tus series favoritas, para las cuales puedes venir acá a ver. Seguimos por acá, papá con huevo, con migas. Y seguimos. Por acá venden cajas, cajas. Cajas en forma de corazón, cajas de diversas formas. Ya por acá hay mayor concentración de personas. Vamos a llegar al barrio chino. Venden letras, venden adornos, venden de todo tipo. Vamos a llegar a... Y llegamos al barrio chino, lo que es Girón. Ucayali. Acá está el mapa de ubicación. Han puesto un mapa de ubicación para podernos ubicar y puedan ver también cómo está el cercado, el centro de Lima. Estamos aquí, está Quirón Ucayali, hemos caminado por el Quirón Andahuayla. Aquí pueden venir a ver este mapa de ubicación. Bien amigos, terminamos hasta aquí el recorrido. Ya por ahí es bastante público. Este es el barrio chino. Vamos por este lado. Vamos para ya terminar y mostrar lo que es parte del Quirón Ucayali. Llegamos a esta zona. Ahí vendemos tamora morada, arroz con leche. Vemos aquí esta estatua, vamos a decir, a un león. Refiere, portada china, entregada a la ciudad por la colonia china del Perú, homenaje al 150 aniversario en esta independencia. Inaugurada el 12 de noviembre de 1971 por el alcalde, señor ingeniero Eduardo Diboz Chapuis. Restaurada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, siendo su alcalde, el señor Alberto Andrade Carmona. Lima, 13 de julio de 1997. Esta es la portada china a la que estamos haciendo referencia. Son dos, ahí leones. Vamos a ir un poquito más para poder apreciar mejor esta portada china. Ahí pueden ver que da ingreso a lo que llama el barrio chino. Estás invitado a ver videos anteriores. También ya hemos hecho un recorrido por el barrio chino y en el canal Víctor Hugo A. Bien, mi nombre es Víctor Hugo y ya nos estamos despidiendo desde esta zona del centro de Lima. Y será hasta el próximo video. Muchas gracias por estar ahí. Chao, cuídate.